Ya sea que quieras comprar en una tienda internacional o hacer crecer tu negocio con importaciones, este video te será de gran utilidad para adentrarte al mundo del comercio internacional desde cualquier parte del mundo. El primer paso es elegir tu tienda. Al elegir tiendas internacionales tendrás una enorme variedad de productos para escoger. El segundo paso es escoger el producto. Es muy importante que compares opciones y precios antes de escogerlo. El tercer paso es ingresar a www.shopeando.mx, ya que Shopeando es una empresa que facilita el proceso de importación gracias a su servicio de Pewbox. El cuarto paso es finalizar tu compra, utilizando la dirección que previamente te proporcionaron en Shopeando. Verifica varias veces para no cometer errores en el envío. Así de fácil es importar productos con Shopeando. Hasta aquí el video de hoy, Shopeadores. Recuerda, importando con Shopeando es más fácil. ¡Nos vemos pronto!